Esta noche quiero confesar que sólo en ti puedo estar confiado. Sólo en tus brazos encuentro esa dirección perfecta, porque sólo tú tienes las palabras de vida. Esta noche me encomiendo en tus brazos para reposar sobre ti y tu fuerza en esta noche, precioso Jesús. Me alegra llegar a esta noche porque es una prueba de tu poder y de todo tu amor, porque cumpliste en guardarme y protegerme ante todo el peligro al que me enfrentó en este día. Gracias a ti, Señor Jesús, que me cuidaste en cada paso y movimiento que yo tomé el día de hoy. Mi buen Jesús, esta noche me acerco para pedir que esa confianza me acompañe siempre, en cada momento, porque muchas son las personas especiales que me necesitan y que también necesitan que yo les imparta esa confianza que tú me das. Gracias, amado Jesús, porque tú también guardaste a mis seres queridos, pues tú me conoces y sabes que lo más importante es llegar a dormir sabiendo que mi familia aún sigue conmigo, sabiendo que aún seguimos unidos y en tranquilidad. Señor, gracias porque estuviste a mi lado, comprendiéndome en cada momento, porque aunque en el día nadie puede saber que es lo mejor para mí, tú estás allí para guiarme en el camino correcto, en las decisiones adecuadas para mi vida. Bendito Jesús, en esta noche no encuentro las palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí en este día. Gracias por cuidar a mis hijos. Sigue guiando el corazón de ellos. Sigue llenando mi corazón para poder amarlos a ellos de la manera que tú quieres que yo los ame. Hoy reconozco que tus bendiciones son nuevas a cada momento y aún en esta noche, antes de dormir, siento que me sigues bendiciendo una vez más. Nunca me has dado la espalda y menos en mis peores momentos. Hoy pido que me sigas dando esa luz que tanto necesito día a día. Muéstrame tu camino en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche quiero confesar que sólo en ti puedo estar confiado. Sólo en tus brazos encuentro esa dirección perfecta, porque sólo tú tienes las palabras de vida. Esta noche me encomiendo en tus brazos para reposar sobre ti y tu fuerza en esta noche, precioso Jesús. Jesús, me alegra llegar a esta noche, porque es una prueba de tu poder y de todo tu amor. Porque cumpliste en guardarme y protegerme ante todo el peligro al que me enfrentó en este día. Gracias a ti, Señor Jesús, que me cuidaste en cada paso y movimiento que yo tomé el día de hoy. Mi buen Jesús, esta noche me acerco para pedir que esa confianza me acompañe siempre, en cada momento. Porque muchas son las personas especiales que me necesitan y que también necesitan que yo les imparta esa confianza que tú me das. Gracias, amado Jesús, porque tú también guardaste a mis seres queridos, pues tú me conoces y sabes que lo más importante es llegar a dormir sabiendo que mi familia aún sigue conmigo, sabiendo que aún seguimos unidos y en tranquilidad. Señor, gracias porque estuviste a mi lado, comprendiéndome en cada momento. Porque aunque en el día nadie puede saber que es lo mejor para mí, tú estás allí para guiarme en el camino correcto, en las decisiones adecuadas para mi vida. Bendito Jesús, en esta noche no encuentro las palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí en este día. Gracias por cuidar a mis hijos. Sigue guiando el corazón de ellos. Sigue llenando mi corazón para poder amarlos a ellos de la manera que tú quieres que yo los ame. Hoy reconozco que tus bendiciones son nuevas a cada momento y aún en esta noche, antes de dormir, siento que me sigues bendiciendo una vez más. Nunca me has dado la espalda y menos en mis peores momentos. Hoy pido que me sigas dando esa luz que tanto necesito día a día. Muéstrame tu camino en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche quiero confesar que sólo en ti puedo estar confiado. Sólo en tus brazos encuentro esa dirección perfecta. Porque sólo tú tienes las palabras de vida. Esta noche me encomiendo en tus brazos para reposar sobre ti y tu fuerza en esta noche, precioso Jesús. Señor Jesús, me alegra llegar a esta noche porque es una prueba de tu poder y de todo tu amor. Porque cumpliste en guardarme y protegerme ante todo el peligro al que me enfrentó en este día. Gracias a ti, Señor Jesús, que me cuidaste en cada paso y movimiento que yo tomé el día de hoy. Mi buen Jesús, esta noche me acerco para pedir que esa confianza me acompañe siempre, en cada momento. Porque muchas son las personas especiales que me necesitan y que también necesitan que yo les imparta esa confianza que tú me das. Gracias, amado Jesús, porque tú también guardaste a mis seres queridos. Pues tú me conoces y sabes que lo más importante es llegar a dormir sabiendo que mi familia aún sigue conmigo. Sabiendo que aún seguimos unidos y en tranquilidad. Señor, gracias porque estuviste a mi lado comprendiéndome en cada momento. Porque aunque en el día nadie puede saber que es lo mejor para mí, tú estás allí para guiarme en el camino correcto, en las decisiones adecuadas para mi vida. Bendito Jesús, en esta noche no encuentro las palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí en este día. Bendito Jesús, gracias por cuidar a mis hijos. Sigue guiando el corazón de ellos. Sigue llenando mi corazón para poder amarlos a ellos de la manera que tú quieres que yo los ame. Hoy reconozco que tus bendiciones son nuevas a cada momento. Y aún en esta noche, antes de dormir, siento que me sigues bendiciendo una vez más. Nunca me has dado la espalda, y menos en mis peores momentos. Hoy pido que me sigas dando esa luz que tanto necesito día a día. Muéstrame tu camino. En el nombre de Cristo. Amén.